¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una telaraña de engaños y manipulaciones? ¿Te has preguntado cómo es posible que alguien pueda mentirte tan descaradamente? Hoy vamos a desvelar todos los secretos ocultos, detrás de las mentiras más típicas que los narcisistas utilizan para controlar y manipular a sus víctimas. Prepárate para descubrir la verdad detrás de cada una de estas frases engañosas, y de qué manera puedes liberarte de su influencia tóxica en tu vida. Estas son las ocho mentiras más comunes que utilizan los narcisistas. Número 1. Yo nunca te haría daño. Esta no es una mentira, es una advertencia. Cuando un narcisista te dice esto, debes tomarlo como una señal de alarma. Aunque al principio parezca una declaración reconfortante, en realidad es una táctica para desarmarte y hacer que confíes en ellos ciegamente. Los narcisistas son personas destructivas y manipuladoras, y esta frase es solo el primer paso para ganar tu confianza. Quiere que bajes tus defensas, te abras por completo sin temores, para luego utilizar toda esa información en tu contra. Número 2. Eres la primera persona con la que hago esto. Esta es otra mentira típica del narcisista. Cuando te dicen que eres la primera persona con la que hacen algo, aunque puede sonar halagador que te digan que eres especial y única, la realidad es que esta afirmación tiene otro propósito oculto. Los narcisistas utilizan esta mentira para impresionarte y hacerte sentir privilegiada, como si fueras la elegida entre todas las demás. Sin embargo, la verdad es que están acostumbrados a este tipo de comportamiento, y han utilizado las mismas tácticas con muchas otras personas antes que tú. No te dejes engañar por esta artimaña, y mantén siempre los ojos bien abiertos. Número 3. Es que tú no entiendes. Esta es una de las mentiras más típicas que utilizan los narcisistas, para desorientarte y manipularte. Cuando te enfrentas a una situación conflictiva con ellos, te dirán que tú eres la que no entiende, o que no eres capaz de comprender su punto de vista. Lo que realmente están haciendo, es tratar de invalidar tus sentimientos, y hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Es una manera de menospreciarte, y hacerte sentir inferior. Recuerda, no te dejes confundir por esta táctica manipuladora, confía en tus propios instintos y en tus capacidades. Número 4. He salido con muchas mujeres, pero tú eres la más importante. Esta afirmación puede sonar como un cumplido, pero en realidad es una trampa. El narcisista utiliza esta frase para ponerte en competencia con otras personas, y hacerte sentir que debes luchar por su atención y afecto constantemente. Te hacen sentir insegura o inseguro, y te manipulan para que siempre busques su apoyo. Están buscando generarte presión, para que te esfuerces en mantenerte en ese lugar de prioridad, ya que se muestra como una persona muy deseada y solicitada, y si te descuidas, o no te esfuerzas lo suficiente, se irá con otra persona que haga todo lo que le diga. Recuerda, no tienes que competir por el amor y el respeto de alguien. Eres una persona valiosa por ti misma, y mereces ser tratada con dignidad y consideración. Número 5. No me alcanza el dinero, con todas las cosas que tengo, no sé cómo hacer. El lamento económico es otra mentira común que utilizan los narcisistas, para obtener beneficios económicos y hacerte sentir responsable de sus dificultades. Te harán creer que están pasando por una situación financiera difícil, y te pedirán ayuda económica. Sin embargo, en muchos casos, esto es simplemente una estrategia para manipularte, y obtener recursos de ti. Los narcisistas son aprovechados, y te intentarán hacer sentir culpable para que no dudes en entregarle tu dinero, porque no quieres sentirte una mala persona. No caigas en esta trampa, y mantén tus límites financieros claros. Número 6. Tú crees que siempre tienes razón. Esta frase tiene como objetivo minar tu confianza y autoridad, en tus propias opiniones y perspectivas. El narcisista buscará desacreditarte, y hacerte sentir que tus ideas y puntos de vista no tienen valor. Quieren hacerte sentir como una persona caprichosa, terca, y que no razona adecuadamente. Con el tiempo, te irás sintiendo cada vez más insegura, y dudarás de ti misma. No permitas que esta táctica socave tu confianza. Recuerda que tienes derecho a expresar tus opiniones, y a ser respetada en ellas. Número 7. Tú te crees perfecta, y yo soy el malo. Esta frase tiene como objetivo devaluarte y distorsionar la realidad. El narcisista tratará de hacer que te sientas culpable y responsable de todos los problemas en la relación, mientras ellos se presentan como las víctimas. Te harán creer que eres la causa de todos los conflictos, y te manipularán para que te sientas constantemente culpable. Con esta frase lo que intentan es desarmar tus ideas y convicciones, para dejarte sin argumentos, con dudas, y ser así los vencedores de cada discusión. No caigas en esta trampa. Recuerda que nadie es perfecto, y que las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo, y la responsabilidad compartida. Número 8. Te amo. En una relación con un narcisista, esta afirmación puede ser extremadamente confusa y dolorosa. A simple vista, escuchar esas palabras puede generar emociones positivas, y hacerte creer que hay amor verdadero entre ustedes. Sin embargo, es importante entender que un narcisista no es capaz de experimentar el amor de manera auténtica y saludable. Cuando un narcisista dice que te ama, en realidad está utilizando esas palabras como una herramienta de manipulación y control. Su supuesto amor está basado en la necesidad de alimentar su propio ego, y satisfacer sus propias necesidades. Ven a sus parejas como objetos para su gratificación personal, no como individuos con deseos, necesidades, y emociones propias. Detrás de esas palabras vacías de amor, el narcisista busca mantener su poder y control sobre ti. Utilizará esta frase para justificar sus acciones abusivas, para mantener la relación en su beneficio, y para seguir ejerciendo su manipulación emocional. Incluso pueden utilizar el miedo a perder su amor, como una forma de controlarte y mantenerte atrapada en una relación tóxica. Es importante recordar que el amor verdadero no se basa en el abuso, la manipulación, o la desvalorización. El amor real se construye sobre la empatía, el respeto mutuo, la comunicación abierta y la reciprocidad. No te conformes con menos de lo que mereces. Aprende a reconocer las señales de un narcisista, y empieza a protegerte estableciendo límites claros. Mantén tu autoestima y confianza, y no dejes que te hagan dudar de quién eres y lo que vales. No te permitas caer en el juego de su manipulación. Recuerda siempre que mereces una relación basada en el amor, y el respeto mutuo. Mantente fuerte, confía en tu intuición, y busca siempre relaciones sanas y genuinas. No dudes en buscar ayuda si la necesitas, ya sea de tus familiares, amigos, o terapia psicológica. Ahora me gustaría conocer tu opinión y experiencia en los comentarios. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.